¿Qué tal? Aquí seguimos en World of Final Fantasy y bueno, hemos salido de la zona donde estábamos y al volver a la ciudad hemos desbloqueado el Coliseo que ya he estado yo un rato jugando, aparte de que estuve subiendo de nivel y aquí en el Coliseo podemos hacer varios tipos de combate que teóricamente los siguen superando todos los que tienen el check o el visto, están superados este por ejemplo no lo está y este tampoco pero como está lejos de mi nivel resulta imposible este es el combate contra dos de las invocaciones de los Final Fantasy que lógicamente nivel 40 pues me matan de nada así que vamos a ir a la ciudad donde hablaremos con la princesa a ver si podemos terminar la misión primero hay que venir aquí, lo cual es una tontería y luego al poblado y luego ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, miráis con la habilidad Prender fuego ¿Cuáles tengo que prendan fuego? Creo que no tengo ninguno encima Bueno, voy a pasar Un momento Voy a perder algún que otro cofre Pero es lo que hay Este no lo tengo, lo quiero Es que soy demasiado fuerte Los mato de un golpe ahora Y no los puedo debilitar Ojo el cofre Los ojos de oro Pero sí, no tengo la opción Porque no puedo Sin golpear Porque me falta Para poder cogerlo No lo sé De momento Lo que no puedo coger Ahí se queda Y esto teóricamente Voy a pasar Ya volveré Siempre hay que mirar Los dos caminos El más corto hay Cofre O no El Sokubo tampoco encuentra nada Es que a mí no es absurdo Pongo este que hace menos ruido Uy, cuidado con esta Uy, cuidado con esta, eh Una torre Caída No, no hacía falta Pero bueno Ahora ya me ponen caminos Que no hay nada Vale, gracias Joder Nada Poco a poco Subir de nivel Lo único que voy haciendo A ver qué camino Este por aquí Primero Para nada Los combates Uy Yo quiero uno de estos Voy a la acción de capturarlos Porque lo tengo que debilitar Con su defecto Porque me faltan cosas Como por ejemplo Algo que supongo Que me han dado ahora Los prismas El bisaudio Va Vanacea A ver Bisaurios Que quiero alguno Para mi colección La pregunta es Hielo Buah Me he quitado más De lo que quería Que, si Opa No 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 No, 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 no. No, no. No, no, no... No, no, no. Si te puedes hacer, no te voy a hacer nada. Bueno, pero hay que decirte que... me parece que... ...hasta la estufa de mirar. Y teóricamente el cocatriz también debería poder capturarlo. Pues nada, me iré aquí sin miras nuevos. Si te gustan miras, puedes seguir conmigo. ¿Hay algo? ¡Espera! Un momento. Y por esto no he aprendido nada. Montura. Este no. ¿Cuál es el otro que tiene montura? Este. No, este no tiene. Madre mía. Este es otro nivel, eh. Sí, hombre. Bien. A ver. vale, nos curamos lago del bosque y una de las Gracias por ver el video. 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 Yo lo quiero. Sencillito. Gracias. Bueno, ya tenemos una pista. Y parece ser la madre de los gemelos. Gracias. Mmm... Vale. Una teleportita. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.